El Gobierno de Castilla-La Mancha y el área integrada de Guadalajara, SESCAN, se suman a la celebración del Día Mundial del Riñón 2022 apoyando las iniciativas de la Sociedad Española de Nefrología y asociaciones de pacientes como Alcer con el fin de visibilizar la enfermedad renal y contribuir a su prevención. Este año, el lema escogido por Alcer es aumentar el conocimiento para mejorar el cuidado renal, según ha dado a conocer la delegada de Sanidad en Guadalajara, Margarita Gascueña. Esta noche pasada se ha iluminado de rojo por una forma de colaborar la Junta de Comunidades con esta enfermedad para dar un poco más de visibilidad, para que la gente conozca, para que hoy día se hable de la enfermedad renal y esta próxima noche se va a iluminar San Ginés en colaboración con el Ayuntamiento de la Ciudad para que sí se puede un poco más sensibilizar a la población en esos hábitos saludables que previenen este proceso de enfermedad. El presidente de Alcer ha apuntado a la preocupación por el aumento de estas enfermedades silenciosas y el impacto de la pandemia en estos pacientes. La enfermedad renal crónica ha crecido en la última década un 30% y la enfermedad renal crónica es una enfermedad silenciosa, no tiene ningún síntoma aparente, no tiene ningún síntoma y entonces para prevenir esa enfermedad renal hay que tener hábitos saludables. Por su parte, el jefe de nefrología del hospital ha destacado que en Guadalajara se incorporaban el pasado año 37 pacientes para diálisis cuando lo habitual es que inicien diálisis entre 25 y 30 personas cada año. No solo es esto grave, sino que muchos de esos pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que no empiezan diálisis se mueren antes de entrar en diálisis, es decir que la mortalidad por tener enfermedad renal crónica es muy elevada. Pese a la pandemia, el jefe de nefrología ha destacado el esfuerzo que se ha realizado para mejorar la atención a estos pacientes mediante la puesta en funcionamiento en 2021 de un centro de diálisis concertado con instalaciones de última generación donde reciben diálisis 45 pacientes. Otra perspectiva muy buena que tenemos es la apertura de la parte nueva del hospital, como saben, y en esa parte nueva del hospital van a ir la unidad de hemodiálisis y la unidad de diálisis espiritual. También, bueno, todos conocen el hospital, es un hospital que cumplió su función muy bien hace años, pero ahora se ha quedado un poquito con falta de espacio, con un edificio que ya tiene sus años y confiamos en que el traslado al nuevo hospital va a suponer también una mejora del tratamiento para nuestros pacientes. Nuevos proyectos que tenemos en el servicio de nefrología, como es la potenciación de la diálisis en casa, de la diálisis domiciliaria. Igualmente, la Coordinadora Médica de Trasplantes del Hospital Universitario de Guadalajara, Elena Llanes, ha destacado la recuperación que experimenta la donación y trasplantes de órganos en España tras el descenso que se produjo en 2020. 4.781 trasplantes y de ellos 2.950 han sido trasplantes de riñón. Estamos subiendo y en Castilla-La Mancha se han hecho 92 de todos estos trasplantes. Daros cuenta que además en Castilla-La Mancha solo hay dos hospitales trasplantadores y muchos órganos se van a otras comunidades. Margarita Gascoña ha recordado que las personas interesadas pueden inscribirse en el registro de voluntades anticipadas y dejar constancia de este deseo y de los cuidados que desea recibir al final de la vida. Este documento se puede registrar en la Delegación de Sanidad, el Hospital de Guadalajara y Centros de Salud.